Es un negocio, ¿qué te puedo decir yo? Maravilloso, la verdad es que he dedicado toda mi vida a él y al final del día lo que nosotros ofrecemos es ese mundo mágico, ese entretenimiento que tratamos de llevar a las familias en México y en todo el mundo. ¿Cuáles son las películas que, por ejemplo, no sé si lo tienes así parametrizado, pero al día de hoy son las películas icónicas, no sé si del año pasado, 2013, de las que están siendo icónicas en este año? Bueno, icónicas siempre hemos tenido afortunadamente, tenemos de los viejos tiempos lo que nosotros llamamos las joyas de la corona, podríamos hablar de la trilogía del Padrino, por ejemplo. ¿Son de ustedes? Son de nosotros. ¿Es producidas o distribuidas por ustedes? Producidas y distribuidas por Paramount. Podríamos hablar, por ejemplo, de Forrest Gump o de Salvando al Soldado Ryan, películas que realmente han hecho historia y que a la fecha siguen muy en boga dentro de los consumidores en México y en todo el mundo, repito. Este año, podríamos hablar, recientemente tuvimos el estreno de la película Noé, que de hecho México fue el primer país que estrenó a nivel mundial, que es parte de las nuevas estrategias que tenemos los estudios, no solo Paramount, sino también nuestros honorables competidores, donde estamos buscando de qué manera podemos cambiar el negocio, mejorarnos, buscando alternativas que nos permitan hacerlo más grande. Como bien mencionabas al principio, tenemos una serie de películas, todos los estudios que año con año vamos programando, lanzando, a veces nos damos ahí encontronazos con algunos de nuestros competidores, pero bueno, al final del día tenemos que buscar la manera de evolucionar junto con nuestros consumidores. ¿Cuántas películas distribuyen? A ver, ¿cuántas producen ustedes y cuántas distribuyen? Bueno, al final del día, a nivel producción de películas andamos entre 10 y 12 películas que estrenan en cine anualmente. Sin embargo, en la división de Home Media, que es la que yo me encargo, distribuimos las películas que están en cine, algunas otras películas que produce el estudio o producen otros estudios. En el caso específico de México, nosotros, además de distribuir el producto de Paramount Pictures, también tenemos un deal para distribuir todo el contenido en Home Media de Universal Studios. Al final del día, si bien existen campañas globales alrededor de la imagen de los lanzamientos y de las películas, regresamos al punto localmente. Cada país tiene su idiosincrasia, tiene sus puntos finos y ahí es donde tenemos la oportunidad de hacer ciertos ajustes en las campañas de publicidad y lanzamiento de los títulos, tratando de ser más cercanos a nuestros consumidores. Tenemos que reinventarnos, tenemos que evolucionar junto con el mercado, junto con el consumidor, junto con la industria misma. Y ahora, bueno, tenemos esta nueva responsabilidad adicional a nuestro trabajo tradicional de manejar esta parte digital. Cada día hay más servicios, más competidores que están entrando y eso la verdad es que es bueno. Más que una nueva época de oro, quisiéramos creer que es una nueva época y esta es de platino. Creemos que el cine nacional está mejor que nunca. Es momento de una oportunidad de buscar él, de refugiarse, de hacerlo crecer, de que crezcamos como industria en este país. Y la verdad es que estamos con la mejor de las disposiciones. Están las salas, están los equipos, está la tecnología, están las ideas y creo que vamos, insisto, por el mejor de los caminos.